¿Cómo conoció usted a su esposa? Bueno, a mi esposa la conocí en Israel. Yo estaba cursando mis estudios, ella también sus estudios. Y una persona, un rabino, bueno, yo conocía a las familias, porque mi familia es de Argentina, de Buenos Aires, y la familia de ella también. Yo conocí a la familia. En mi caso, yo no lo busqué, pero la familia de mi esposa era una familia muy prominente, era el presidente de la comunidad en Buenos Aires, y de pronto me dijeron, y una muchacha la vi, la vi de lejos, y luego me la presentaron, y de esa manera ya, después ya fui solito. Sí me presentaron a la muchacha, no la encontré yo. Y entonces, y luego, ya así siguió todo, como debe seguir. Muy bien. Pues muchas gracias, rabino. Le agradezco mucho esta entrevista, y seguiremos viéndonos. Gracias a usted, y buena suerte a todos, y shalom.